Al término del mes de agosto, la temporada no resultó tan favorable para los comerciantes y socios de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, y es que luego de un periodo vacacional difícil en cuanto a ventas, el sector del comercio en sus diferentes rubros no fue como se previó. Aunque en las dos últimas semanas se logró un repunte y un alza en utilidades luego de que concluyera la temporada veraniega y los niños y jóvenes volvieran a las aulas en los últimos días del pasado mes. Fernando Gutiérrez, socio de la Canaco, Tulum, comentó que ojalá y en los próximos meses todos los ramos se puedan estabilizar y quien además indicó que los pequeños empresarios ya esperan un cierre de 2018 con mejores resultados. Otros comerciantes del centro de la localidad dicen que entre los sectores que destacan en mejoría en la actualidad son aquellos que estuvieron relacionados con el regreso a clases, como el zapatero, venta de uniformes, papelero y otros. Estos son los principales que consiguieron repuntar a pesar de las dificultades que han sorteado durante los últimos meses en el comercio tulumnense debido a la falta de liquidez de la ciudadanía, que es la principal razón por la que han caído las ventas en los diferentes tipos de negocios. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision, Francisco Canul. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision, Francisco Canul. Gracias. 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 Gracias.